Sandra Ávila, Beltrán, mejor conocida como la reina del Pacífico, muy polémica, la verdad es que yo no sé si usted se acuerde, pero cuando la detienen, ella con una pose muy en personaje, ella decía que era empresaria, de verdad tiene que recordarla, y si no, aquí se lo vamos a decir, ella estuvo ligada a los grandes capos de la droga, resulta que reapareció en redes sociales, vea lo que le digo cuando hablo de su personalidad. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rentocasas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Hola, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que me han tenido interés en mi página, este es la oficial, las otras no son mías, sí soy yo, para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la verdad, sí. Yo tengo que recoger mis cremas, ya después se las muere, sí, las cremas que me hacen ya, ya las verán, y como es mi rutina de hoy, me empieza a pasear. Hola, buenos días, sí, aquí en el banco, haciendo mis golpecitas. Bueno, ahorita voy a comprar una madera, estoy remolgando la casa, nuevamente no se las muestro, voy a hacer compras para los albañiles. ¡Gracias!